ahora vamos a hablar ahora vamos con eso no boludo bueno pero ahí en ese caso está bueno el planteo que haces porque ahí en ese caso das rienda suelta a la imaginación había era morir un misterito para el goazo y para el aparente o no lo difícil era che escuchame escuchame una cosa chicos a ver uff me la repusieron quienes son casados acá o están de novios a ver fran fran vos sos soltero fran escuchame vos pará pará vamos despacio fran vos sos soltero yo soltero vos estás soltero listo Sergio vos soltero 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 novia nada soltero tengo una novia y se llama Manuela che Ale vos casado o soltero Ale la estás pensando Ale estás casado o estás soltero no no yo estoy soltero biudo ah ah eh soltero y sin hijo sin nada soltero y sin hijo bien disponible bien disponible ahora vamos a dejar en la descripción del video vamos a sacar tu instagram tu facebook todo para que para que te para que se puedan contactar con vos Ale a ver chicos primero vamos a decir a ver a dónde vamos por favor vamos acá Rocco la otra vez que fuimos ahí nos fue bien bueno bueno vamos hoy marca 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 verde y naranja escuchame pero entonces somos acá un team de cuatro solteros los cuatro tipo jugando videojuegos re virgo re re nerd pero nada que ver igual no seamos la presa debemos matar a todos vamos che Fran escuchame a ver yo sé que yo sé que esto es un tema privado que es entre nosotros y yo no para no para no para no yo no voy a decir nada no para yo no voy a decir no yo no voy a decir nada yo no voy a decir absolutamente nada no 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 escuchame escuchame yo no no yo no voy a decir yo no voy a decir nada de nadie acá cada uno que cuente si quiere contar su historia que la cuente no yo no voy a decir nada de nadie así que si vos querés contar tu historia contala si no querés contarnos la cuentes y nadie va a decir nada acá cada uno cuenta su historia Yo, por ejemplo, estuve de novio hasta hace... ¿cuánto? Dos meses, ponele más o menos Y la verdad que no sé para qué carajo me pongo de novio porque nunca duro una mierda Lideral, o sea, el pedo, no sé No me tengo que poner más de novio Ahí en la puerta, ahí en la puerta Ahí en la puerta, ahí en la puerta Tipo, no sé, boludo Yo estoy meado por los elefantes, no sé, boludo No tengo suerte con las minas No tengo suerte Ah, cero, automática, ¿no? Mal, boludo, mal No es tu culpa, es la culpa de la gente No, no tengo suerte, boludo Estuve de novio, pero unas cuantas veces estuve de novio Y... Me va mejor así teniendo relaciones más esporádicas que estando de novio Tipo, yo que sé, amigos con derechos Algo tranqui, tranqui Sin compromiso, yo la verdad que... Ya, estoy retirado, boludo Estoy retirado No, boludo, no, boludo No, boludo, que eso lo tengo que censurar después Tengo que cortar, boludo, no No de dirección, boludo, no de direcciones, boludo Me van a... Me van a... Me van a... Me van a banear el canal, boludo, ¿no? Cancha la lora Che, escuchame, eh... Sergio Sergio, escuchame Siempre afuera Nah, pero para eso usá... Usá el candan ¿Vos por qué no fuiste a la ESI, Fran? Che, escuchame, Sergio ¿Vos qué onda? Estuviste de novio hace poco Te separaste hace poco Eh... No, no, pero contame tu última experiencia, digamos, así Así, por arriba, por arriba ¿Eh? Hace dos años me separé ¿Pero no volviste a estar de novio después de eso? No, no, no Bien pedo, boludo ¡Ja, ja, ja! ¡Ni en pedo! ¿Vos salés? ¿Qué onda? No, por el momento No, por ahora sí, soltero Soltero y sin apuro Bueno, bien No, chicos, por ahí no No, vos salés, contá A ver, alguna experiencia tuya La última, contá la última Última experiencia Pará, le cuento, güey ¿De dónde me dispararon, boludo? Ah, de atrás De atrás Pasa saliendo esta Uh, me mataron Me estabas reviviendo y me mataste Sí, boludo Che, Ale, escuchame Contá vos, a ver qué tenés para Para iluminar Iluminalos 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 No, boludo No, boludo No, como un travesti No Ah, bueno, a ver No, a ver Si a él le gusta No, por eso, por eso ¿Por qué no? A ver Estamos en el siglo Estamos en el siglo XXI, boludo 2022 O sea, si le gusta Que le demuestra Que le apasionada Claro, boludo Pleno 2022 Si a él le va la onda esa ¿Cuál es el problema? ¿Está bien? Ahora, Ale Pará, pará Pero que no Danos la aposta Ale, danos la aposta Vos Estás contra bestis Te acostás contra bestis Ale, pará Pero escuchá, boludo Vos te acostás contra bestis Pero decí no la verdad No, no Pero no pasa nada, boludo Pero no pasa nada, igual Y mirá Yo te cuento Yo le doy por andar Viste Y no creo que si pasqué Pero así No perdás ¿Qué es? ¿A qué es? ¿A qué es? ¿A qué es? Una de esas Acabas La sábana Y no No creo No creo Que voy a decir Mara Atáquete a los no enemigos Tengan cuidado Atáquete a los no enemigos Otra carrera así ¡Maperro! Atáquete a los no enemigos No, no, pero dejalo que se aclare, dejalo que se aclare. Ale, aclara, aclara, porque si no queda como que, no sé, como que andas con travestis, boludo. Te cuento un poquito. Ahí dice que la persona acaba de dar el tiempo, ¿viste? ¡Nos disparan! ¿Dónde me están disparando, boludo? No, 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 no. ¡Ahí hay uno! Todavía hay uno acá. Ah, allá está. ¡Vue mi loco! 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 ¡Me mato mal! ¡Vue! ¡Vue! ¡Pará, boludo! ¡Ja je je je! ¡Jajaja! Me estaba haciendo una de esas para matarme con el tipo cóchi! ¡Lo mataron a él también! ¡Ja je je! ¡Jajaja! ¡Burú! Bueno, pará, pará Entonces Ale, vos ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan los hombres y las mujeres? Sí, de vez en cuando No, pero pará, dejalo hablar a él Ale Danos la aposta, Ale La aposta, la aposta Bueno, a ver El que calla otorga Así que concluimos que Ale Tiene tendencias medio raras Va, raras no Tiene otras tendencias No, raras no, por eso, raras no Simplemente es otro estilo Me cago Lo iba a agarrar por atrás y se tiró Se tiró el maricón Muchachés Costil abatido Che, che, escúchame, a ver Che, Sergio, 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 escúchame Recomendación de pagás algo de la guacha Si lo pagás todo entero No, no sea No, te lo pago en guacha Tú eres hijo de puta Para, pará, boludo Tiene que pagar 12 guatas Tú eres hijo de puta Che, me voy a buscar un ¿Cuánto falta para que salga yo? Ah, bueno, me voy a buscar Tengo un Red Bull en la heladera que me está esperando Tengo que comprar cerveza, boludo Tengo que comprar birra Ahí vengo Ahí vuelve, chicos Sí, sí, sí No sé cómo se ha ido Cortando el enemigo, gente Escúchame, pará, pará ¿Quién estoy? Me dieron ¡Chá! 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 No, yo no tengo más Así que Veníte y traíte una Nada, me traje un Red Bullcito Tranqui Ahora me tengo que comprar una birra Uy, estas armas ¿Qué onda? A ver, están buenas ¡Me dieron! ¿Cuál? ¡Red Bull! ¡Me dieron! ¿O nadie? Acá abajo Ah, boludo, qué rico Qué rico, boludo Hacia cuánto que no tomaba Red Bull Con carpa de alta publicidad le estoy haciendo A ver, Red Bull Patrocina alguno de mis videos Ale Ahí, no Tené cuidado, Ale Esa es la grau, Ale Qué grande, Ale Con los clásicos La encontré por ahí Solo qué grande Apare en la otra cámara, está Fran, a ver Fran, ¿dónde estás? Fran Yo estoy acá arriba, boludo Yo estoy acá re tranqui ¿Pero estás ahí tomando sol? ¿Qué onda, boludo? Sí, tomando mate, ¿verdad? Marcando un hostil Yo estoy así, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá No, 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 me ha fatto re tranquilo El otro tipo No me tenía fuerza Ale Tenés que encarrear todo Vas al No, mirá Ale Tiene 10 kills No, boludo, no puede ser que yo tenga una kill Boludo, nada, cualquiera Este juez es una mentira Pasa que estoy hablando mucho Me cuelgo hablando, prestando atención a lo que dicen ustedes Y no mato a nadie No va, no va, no Es tuya, Fran Esta la tenés que ganar vos solo en la partida Sí, no tengo ni Es tuya, es tuya, Fran Dale, dale Hoy te convertís en héroe No, boludo No, boludo, no, boludo No, boludo, no, boludo